...puede ser un procedimiento quirúrgico. Dependiendo del tipo de cirugía que se va a realizar, se pueden utilizar tres tipos de anestesia, que es la llamada anestesia local, que la podemos identificar comúnmente cuando vamos al dentista, cuando nos va a hacer algún procedimiento dental, que es lo que hace, coloca un tipo de anestesia que nos bloquea solamente el área en donde va a trabajar él, y bueno, todo nuestro cuerpo queda totalmente funcional. Esa pequeña área sí queda completamente dormida y esto, bueno, con intención, para que cuando él manipula esa área no sintamos ningún dolor y ninguna molestia. Vamos a tener otro tipo de anestesia, que es la anestesia regional, que como su nombre lo dice, se anestesia una pequeña región del cuerpo. Sobre todo, bueno, estos se utilizan en diversos tipos de cirugía. Y también vamos a tener una más, que es la anestesia general, que prácticamente aquí se anestesia el cuerpo entero del paciente. ¿Bien? Y bueno, todo procedimiento anestésico debe de tener tres objetivos, los cuales al final de cada cirugía se tienen que complementar o llevar a cabo. Que es, primero, se tiene que crear en el paciente un estado de hipnosis y un estado de amnesia. ¿Qué quiere decir? En el paciente se tiene que bloquear todos los recuerdos desagradables que va a tener durante un procedimiento quirúrgico. El paciente no debe tener la capacidad ni de escuchar ni de recordar absolutamente nada. ¿Bien? Para esto, el médico, el anestesiólogo, utiliza un cóctel de fármacos, que pueden ser medicamentos inhalados o inyectados. También se tiene que crear un estado de analgésica. El paciente, por ningún motivo, debe de tener dolor. Y para esto, esta supresión de dolor se hace mediante la administración de medicamentos opioides. Y al mismo tiempo, en el paciente se tiene que crear un estado de relajación muscular. ¿Qué quiere decir que prácticamente el anestesiólogo tiene que sedar los músculos o provocar una inmovilidad en el paciente? ¿Qué pasaría si no se creara esta relajación muscular? Que al momento del paciente sentir que están empezando a cortar, por así decirlo, ¿qué es lo que va a pasar? O es un impulso nervioso que nosotros no podemos controlar. Como si nosotros tomáramos un toquillo, nos hiciéramos una pequeña incisión, ¿vale? Quiere decir que lo hagan. Pero, ¿qué pasaría? En el momento de sentir esa incisión, ¿qué hacemos? ¿Bincamos o saltamos o tratamos de evitar que pueda suceder esto? Entonces, por eso, también se tiene que relajar muscularmente al paciente para que no pase este tipo de situaciones. Es que al final de cuentas, si omitimos alguna de estas, todo, si omitimos alguna de estas, perdón, me fui. Si omitimos alguna de estas, prácticamente van a haber muchos factores que pueden generar una mala anestesia. Y todo esto se va a ver reflejado en la monitorización hemodinámica del paciente. ¿Bien? Ok. Ya hablamos de tipos de anestesia. Vamos a tener también otra sección en la cual se puede catalogar la anestesia general en tres tipos. Que puede ser la anestesia inhalada, la llamada activa, y la anestesia balanceada. Esto cuando hablamos de anestesia general. Si hablamos de una anestesia, prácticamente aquí, se van a, bueno, se va a trabajar solamente con los gases anestésicos, los que contienen las máquinas de anestesia, en los llamados vaporizadores, en los cuales podemos utilizar cedoflorano, desflorano u oxionitroso. Vamos a tener otro tipo de anestesia general, el cual se llama activa, en el cual solamente se van a ocupar anestésicos, pero por vía endovenosa, o sea, directamente al organismo al paciente. Aquí se pueden utilizar el llamado propofol, el más comúnmente utilizado propofol, mediante la ayuda de bombas de infusión. Y vamos a tener un tercer tipo más, la cual es la anestesia balanceada. Que prácticamente la anestesia balanceada es la combinación tanto de una anestesia inhalada como nativa. Prácticamente aquí, para crear toda esta anestesia general, se usan los gases anestésicos y al mismo tiempo, se ingresa por medio endovenoso algún tipo de anestésico para crear todo este ambiente de anestesia general. Bien. Muy bien. Durante la anestesia general, vamos a tener cuatro fases súper importantísimas. Durante todo procedimiento quirúrgico, cuando se le da una anestesia, se deben de cumplir estas cuatro fases. Que la primera es la llamada fase de inducción. En la fase de inducción, prácticamente es cuando llevan al paciente a preparar, cuando empieza la intubación, cuando empieza toda la monitorización de los signos vitales para crear el ambiente ideal para proceder ya a la anestesia general. Vamos a tener una segunda fase, que es la fase de mantenimiento. Que como su nombre lo indica, aquí el médico anestesiólogo va a tratar de mantener un estado ideal de anestesia para que el médico cirujano pueda llevar a cabo una cirugía con éxito. Después vamos a tener un periodo de salida. En el periodo de salida, es aquí cuando ya el paciente empieza a recuperar su capacidad ventilatoria. Ya empieza a recuperar su movilidad. Cuando ya se hace la desconexión de la máquina de anestesia, se retira el tubo endotraquial y ya se lleva a una sala de recuperación, en donde se aplica ya la fase de recuperación del paciente. Aquí prácticamente se vigila que el paciente reaccione de una manera satisfactoria, después de haber terminado tanto la fase de la anestesia como el procedimiento quirúrgico. Bien. Cuatro fases súper importantísimas que la vamos a encontrar en todos los tipos de anestesia, sobre todo en la anestesia general. Bien. Ahora bien, para poder crear este estado de anestesia, obviamente debemos tener la ayuda de las llamadas unidades de anestesia o también llamadas máquinas de anestesia. Prácticamente, el papel de las máquinas de anestesia es proporcionar una mezcla de gases anestésicos vitales para todo el mantenimiento de la vida del paciente. ¿Qué va a tener esta máquina de anestesia? Prácticamente nos va a ayudar cuando nosotros o cuando el médico anestesiólogo anestesia al paciente. Primero, el paciente pierde toda su capacidad respiratoria. Todas las máquinas de anestesia cuentan con un ventilador, como si fuera un ventilador de tránsito intensivo, pero exclusivamente diseñado para las máquinas de anestesia, el cual se va a encargar de suplir esa respuesta respiratoria. También que vamos a tener un sistema de gases que pueden ser gases medicinales que vienen de un átomo neural o de cilindros, que en este caso puede ser aire, oxígeno o si el hospital aún utiliza este gas, el ocio nitroso, también puede ser utilizado en las máquinas. Y también la ayuda de los vaporizadores o los gases anestésicos, que era lo que veíamos hace ratito. La mezcla de todos ellos, tanto los gases medicinales, los vapores y la parte ventilatoria, es la que nos va a ayudar a poder llevar una anestesia general con éxito. Bien, si hablamos un poquito en cuanto a la historia de las máquinas de anestesia, podemos, doctor, la historia de las máquinas de anestesia, que era un médico cirujano, sino que era un dentista, que él tenía, bueno, un dentista que se llamaba, perdón, William Thomas Day, que prácticamente él tenía la necesidad de hacer procedimientos en su paciente, pero no quería que su paciente tuviera dolor. Entonces, ¿qué utilizó? Pues utilizó un éter, el llamado éter. ¿Cómo lo usó? Prácticamente en ese ente no había máquina de anestesia, no había ningún descubrimiento anestésico. ¿Qué es lo que hizo? En un paño, dosificó un poco de éter y se lo colocó en la nariz del paciente. Y esa fue como su forma de anestesiarlo. Hay que tener en cuenta que cuando él hizo esto, lo que hizo en el paciente es que solamente lo durmió. Pero no sabemos realmente si el paciente perdió la capacidad del dolor y la sensibilidad o solamente estaba muy dormido y no tenía la capacidad ni siquiera de moverse. ¿Cómo? Para avisarle que realmente pues sí estaba sintiendo dolor. Pero bueno, más o menos por aquí fue lo que dio pauta a pesar de la investigación y la invención de todas las máquinas de anestesia. Ya después, por 1902, se creó la primer máquina como tal. Bueno, que prácticamente no era como una máquina, sino era como la imagen que tenemos por aquí. Llamado Rodreger y bueno, lo hizo Rodreger. Aquí solamente tenía un tanque de oxígeno. En la parte de arriba tenía una válvula llamada válvula lubeca, la cual se encargaba de dosificar fracciones exactas de oxígeno o de aire. Al final tenía un circuito, una bolsa y bueno, el circuito iba hacia el paciente como un tipo mascarilla o tubo, si era una ventilación invasiva. Y bueno, este fue el primer equipo, el cual se tiene el dato que utilizó el oxígeno con un gas anestésico, con la mezcla de gas anestésico. Ya para 1917, Boyle diseña el primer aparato de anestesia con un flujo continuo. Para 1924, se diseña el primer sistema de reinhalación, modelo A, llamado modelo A. Para 1952, ya se introduce la primer máquina de anestesia de Draguen, llamada Rómonos, la cual ya tenía una monitorización tanto de la frecuencia como de las presiones pulmonares del paciente. Bien, y ya para 1988, ya es cuando se empieza toda la revolución en cuanto a las máquinas de anestesia. Se diseña la primer máquina llamada Cicero, que es la que tenemos aquí en la esquinita, la cual ya venía integrado con un vaporizador. Ya tenía una pantalla visual en donde podían visualizar las curvas de ventilación, los parámetros del paciente. Y bueno, ya era lo que se aproxima mucho más a las máquinas que actualmente ya tenemos en el mercado. Bien, pero bueno, para que una máquina de anestesia pueda funcionar muy bien, ¿qué es lo que tenemos? Necesitamos ciertos componentes. Los primeros, tenemos que tener un suministro de gases, que era lo que les mencionaba hace ratito. Un suministro de gases médicos, que puede ser aire, oxígeno, oxio nitroso de grado médio. Todo este sistema de gases va a recorrer o va a pasar a través de los vaporizadores, los cuales internamente los vapores, tanto el sebo, el esplorano, el isoplorano, si no han tenido mucho contacto con ellos, les platico. Son agentes anestésicos que vienen en un estado líquido. Este líquido se ingresa hacia el vaporizador, internamente este vaporizador empieza a calentar. Y como su nombre lo dice, lo que genera es un vapor. Este vapor se va a arrastrar mediante la introducción de estos gases anestésicos, aire, oxígeno u óxido nitroso. Estos gases pasan a través de los vaporizadores, se trasladan a través de un circuito, el cual tiene la función principal de transportar todo este flujo de gas fresco, o esta mezcla de gases, que va a llegar a 100 pacientes. Bien, como todo proceso respiratorio, ya saben, inhalamos, ingresamos aire hacia nuestro organismo y exhalamos todo el desecho o todo lo que ya no nos funciona internamente. Cuando hacemos el proceso de exhalación, todo ese flujo de gas fresco o ese flujo de desecho ya del paciente tiene que pasar a través de un filtro, el cual tiene que limpiar todo ese CO2, todo ese dióxido de carbono que nuestro organismo desecha. Ese filtro es la llamada calzorada, la cual prácticamente es como un filtro, hace una limpieza del flujo de desecho y el restante lo vuelve a reutilizar para así crear un sistema cerrado en un equipo o en un sistema de anestesia. ¿Bien? Ok. Y ahora, bueno, si describimos, les voy a ir describiendo cada una de las partes que debe componer un sistema de anestesia o una máquina de anestesia. Y al final les voy a enseñar un simulador de las máquinas de anestesia, bueno, que nosotros tenemos. Son muy similares a todas las que están viendo el mercado para que las conozcan internamente y sepan cómo trabajan cada una de ellas. ¿Bien? Pues bueno, primero vamos a empezar hablando de la parte de los flocómetros. Los flocómetros es una parte esencial, es una de las partes esenciales de las máquinas de anestesia. ¿Por qué? Porque éstas se van a encargar de dosificar los gases medicinales, que puede ser una mezcla de aire u oxígeno o mezcla de oxígeno, oxido nitroso, o solamente quizá la utilización del oxígeno. Todo va a depender de la escuela del anestesiólogo y de los retenimientos del paciente. ¿Bien? Pero actualmente existen tres tipos de flocómetros. Se catalogan como flocómetros neumáticos, flocómetros electromecánicos y flocómetros virtuales electrónicos. Todos estos, la clasificación se da de acuerdo a la tecnología con la que están fabricados. ¿Bien? Si hablamos un poquito de los flocómetros neumáticos, estos van a ser como los que tenemos en la imagen. En la parte de abajo vamos a tener perillas, vamos a tener unos dosificadores de cristal que están graduados, por los cuales si giramos estas perillitas, por aquí empieza a subir esta burbujita o este indicador rojo, empieza a subir hasta alcanzar el valor que queremos. ¿Bien? Está en milímetros y en litros. Desde aquí solamente vamos girando y vamos dosificando, establecemos, no sé, por ejemplo, un ejemplo, dos litros de oxígeno, quizá tiene que trabajar con un litro de aire y a partir de esta mezcla es con lo que se va a trabajar con la máquina de anestesia, va a ser el aporte de flujo de gas fresco que se le va a estar dando al paciente. Si hablamos un poquito de las ventajas de estos flujómetros, vamos a encontrar que la principal es que son muy baratos, son muy económicos, son los más económicos en el mercado. Y además de esto, si en algún momento se llegan a descomponer, que es casi imposible, para arreglarlos es muy fácil. ¿Bien? Las desventajas es que quizá en la precisión puedan variar muchísimo. Se dice que quizá son un poco precisos. Y también para realizar las mezclas, los cálculos se deben de hacer de forma manual. Esto es, bueno, para conocer la cantidad de oxígeno en la mezcla de acuerdo al flujo de gas. ¿Bien? Ahorita van a ver por qué. Vamos a encontrar otros tipos de flujómetros que son los llamados flujómetros electromecánicos. Entonces, prácticamente es como los que tenemos, como los que tenemos ya ahorita en pantalla, la dosificación se sigue dando por perillas. Pero ya en pantalla se va a indicar los litros que se están proporcionando, tanto de aire, de oxígeno o de opción, o de opción de hidros. ¿Bien? La interfaz, bueno, el despliegue ya va a ser digital en la pantalla de la máquina anestesia. Dentro de las ventajas, nos va a permitir conocer con exactitud toda la mezcla de gases que se tiene en el sistema. Y aparte de eso, cuando tenemos flujómetros electromecánicos, este va a permitir al equipo obtener mucha más información, quizá algunos otros valores fisiológicos que son importantes para el anestesiólogo en conocer de su paciente. Y vamos a tener también los flujómetros virtuales. Los flujómetros virtuales prácticamente es lo que tenemos en la pantalla. Ya toda la dosificación y toda la visualización la tenemos directamente en él. Ya desde aquí solamente se selecciona el valor, por ejemplo, nos seleccionamos, llegamos directamente a donde tenemos el oxígeno. Viene una perillita, ya como un control en la pantalla, la cual se gira, se da clic y se establece el valor de los litros o los mililitros que tenemos para la mezcla. Tanto la dosificación como el despliegue ya se da directamente sobre la pantalla. Las ventajas. Estos son los flujómetros que tienen una muy altísima precisión. Son los mejores. Por eso los flujómetros virtuales. Además de eso, son muy fáciles y muy rápidos de usar. O sea, las dosificaciones se ven automáticos. Y además de eso, de igual forma, mediante esta dosificación le va a permitir a la máquina de anestesia conocer parámetros adicionales como la mezcla o la proporción de tipo de desfresco que se le va a estar entregando hacia el paciente. ¿Ya? De igual forma, vamos a encontrarnos con los mezcladores. Como su nombre lo dice, es el sistema que se va a encargar de crear la mezcla internamente en la máquina. Y vamos a tener dos tipos de mezcladores. Estos tipos de mezcladores van a depender del flujómetro que estemos utilizando. Actualmente encontramos los flujómetros neumáticos, que los neumáticos solamente se pueden utilizar en conjunto con los flujómetros neumáticos y los flujómetros mecatrónicos. Y los flujómetros electrónicos son los mezcladores que se usan directamente solamente con los flujómetros electrónicos. Cuando tenemos flujómetros, mezcladores electrónicos, perdón, ¿qué es lo que pasa? En pantalla, directamente, solamente se dosifica el porcentaje de oxígeno. En este caso, como lo tenemos en el ejemplo, tenemos 33% de oxígeno. En la parte de abajo viene la proporción del gas portador, que puede ser aire u oxido nitroso. Aquí se selecciona el siguiente gas y ¿qué es lo que hace? Prácticamente, le estamos indicando a la máquina que el 33% va a ser de oxígeno y el restante va a ser de oxido nitroso. ¿Bien? Del flujo, bueno, de los dos litros que se está entregando hacia el paciente. En los mezcladores neumáticos, toda esta mezcla la hace por sí sola el equipo, pero la desventaja es de que estos valores, en la proporción y en porcentaje, el anestesiólogo no tiene que ser de forma manual y en los mezcladores electrónicos, el equipo se los hace de forma automática. ¿Bien? Ok. Ahora, si hablamos un poquito de los sistemas de ventilación, como ya les platicaba al principio, la parte más importante de una máquina de anestesia siempre va a ser los ventiladores. Prácticamente, los ventiladores son los corazones de las máquinas de anestesia. Y bueno, dependiendo de la tecnología de funcionamiento, va a ser su precisión y su calidad de ventilatoria. ¿Bien? No vamos a hablar más de ningún sistema ventilatorio. A mí lo que me importa es que ustedes conozcan cuáles son los sistemas ventilatorios que existen actualmente en el mercado. y bueno, como les platicaba al inicio, vamos a tener cuatro, pero en esta ocasión solamente vamos a enfocarnos en tres, que hasta ahorita son los ventiladores que están más integrados en los sistemas de anestesia. y vamos a tener el ventilador de pistón que es como el que encontramos por aquí, que la característica más significativa o como ustedes la van a identificar es porque se parece a un acordeón, es un cuello que sube y baja instantáneamente con cada respiración con la respiración del paciente. Vamos a tener también un sistema o un ventilador de pistón que es el que tenemos por aquí. Este ventilador de pistón la patente solamente la tiene Drager. Entonces, en cualquier ventilador Drager, igual, bueno, dependiendo del modelo, van a ustedes por encontrarse con este ventilador. Prácticamente este ventilador de pistón se asemeja mucho al émbolo de una jeringa. Si se fijan, si nos demoramos un poquito en una imagen de una jeringa, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un émbolo en el cual se dosifican o si quiero dos mililitros por así decirlo del medicamento que le voy a inyectar al paciente, el émbolo se posiciona directamente en esos dos mililitros y eso es lo que le empuja. Con esto prácticamente tenemos una precisión muy alta en cuanto al aporte de propiedades frescos que se le va a entregar al paciente. Y vamos a tener un sistema más que es el sistema de turbina que como su nombre lo dice internamente es como si fuera un pequeño ventilador o un ventilador común. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo entrega el flujo? Este flujo o este aporte que lo puede dar es fresco se lo va a entregar al paciente mediante el movimiento de la turbina. A una velocidad rápida entregaría un volumen o una presión mucha más más grande y bueno a una rotación más lenta entregaría un volumen un poco más pequeño. Bien, más o menos es como funciona en cada uno de ellos igual ahorita lo explicamos muy bien. Y les platicaba que había uno más que es el reflector de volumen. Este reflector de volumen solamente se encuentra en las máquinas maquette si en algún momento ubican alguna maquette pues tiene un reflector de volumen. Bien, pero bueno en este caso no vamos a hablar mucho porque prácticamente estos tres ventiladores son los que más están en el mercado. Bien, y bueno si hablamos por ejemplo del ventilador de fuelle ¿qué es el ventilador de fuelle? Como les decía es como un acordeón como un sistema de acordeón como el que teníamos en la imagen anterior que prácticamente es este. ¿Cómo funciona? Todos los ventiladores de fuelle necesitan el llamado gas motriz que el gas motriz puede ser aire oxígeno o una mezcla de ambos ¿bien? Este gas motriz háganme cuenta que la serpentina es la que tenemos por aquí el acordeón es este este acordeón está dentro de una cámara como la cámara que tenemos visualmente por aquí ¿bien? Quédense con las imágenes ese gas motriz es el que va a llegar a través de toda la cámara ¿bien? Es todo este gas que tenemos por aquí adicional de eso dentro del serpentín dentro del acordeón vamos a tener un espacio en el cual se va a ingresar el aporte de flujo de gas fresco en este caso lo que se le programa al paciente que puede ser la mezcla de aire oxígeno la mezcla de ambos más aparte el agente anestésico que viene de los vaporizadores toda esta mezcla se encuentra dentro de este cuello ¿bien? ¿cómo funciona? durante el proceso de la inspiración el gas motriz todo este gas motriz ingresa a través de toda la cámara ¿bien? ingresa 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 y ¿qué es lo que hace? por la presión lo que hace es que empieza a comprimir todo este cuello al comprimirlo todo el flujo que está dentro del cuello o dentro de la cámara se va hacia el paciente y así es como crea la fase de inspiración durante la fase de inspiración todo ese flujo regresa nuevamente hacia la cámara ¿y qué pasa con el gas motriz que está por fuera de la cámara? por la presión este cuello empieza a subir nuevamente y el gas motriz sale nuevamente de aquí ¿bien? y así es como va siendo cada ciclo respiratorio en la siguiente inspiración el gas motriz vuelve a entrar nuevamente a la cámara lo comprime y todo el flujo de gas fresco se va hacia el paciente regresa nuevamente la inspiración ese flujo de gas fresco regresa hacia la cámara y todo el gas motriz sale nuevamente para continuar con el ciclo ¿bien? desventajas de este ventilador de fuelle como les comentaba para que el fuelle pueda subir o bajar constantemente necesita la ayuda del gas motriz desventajas en esto los costos en cuanto a los costos aproximadamente este gas motriz se gasta 12 litros por minuto imagínense una cirugía de 3 horas el gasto que se está haciendo en este gas motriz más aparte el gasto en cuanto al aire o al oxígeno que se está haciendo dentro de la cámara lo que es el flujo del gas pesco ¿bien? esa es una de las desventajas que yo veo y otra de las cosas si en algún momento están durante la cirugía y por X o Y razón el aire y el oxígeno se acaban no tenemos aire ni oxígeno dentro del quirófano ¿qué pasará? al no haber gas motriz prácticamente este fuelle se colapsa y no hay manera de que vuelva a subir a menos de que se restablezcan estas líneas de aire y oxígeno ¿bien? en conclusión prácticamente tendríamos una desventaja en cuanto al gasto excesivo de gas motriz adicional al flujo de gas que le estamos proporcionando al paciente y aparte de que si en algún momento no tenemos ese gas motriz prácticamente la máquina no funciona ¿bien? muy bien ahora los ventiladores de pistón les comentaba este ventilador de pistón se asemeja mucho al bolo de una jeringa prácticamente es como lo que tenemos en la pantalla en la parte de abajo vamos a encontrarnos con el motor del ventilador vamos a encontrarnos con el pistón vamos a tener el sistema respiratorio por el cual a través de él se ingresa todo el aire el oxígeno y el agente anestésico que viene del vapor toda esta mezcla se dosifica directamente en este espacio que es la cámara del pistón cuando el anestesiólogo por ejemplo no se programa 300 mililitros de volumen para el paciente ¿qué es lo que hace este pistón? el motor prácticamente sube para dosificar y establecerse exactamente los 200 mililitros los 300 mililitros una vez que se establece este pistón se posiciona directamente en esta parte y ya no sube ya no baja perdón para dosificar más a partir de aquí es hacia donde empuja el flujo perdón sube constantemente de esta forma el flujo lo entrega hacia el paciente la exhalación la regresa nuevamente al sistema y de aquí se hace como una recolección o una reutilización de ese flujo más adelante lo van a entender un poquito mejor con el simulador y prácticamente así es durante cada ciclo respiratorio nuevamente entrega los 200 se posiciona nuevamente en los 300 mililitros perdón lo entrega otra vez se vuelve a posicionar sube y baja como si fuera un émbolo de una jeringa con esto bueno vamos a tener una precisión muy significativa en cuanto a la dosificación exacta del volumen que se le va a estar entregando hacia el paciente bien y bueno para que lo puedan ver un poquito mejor es este tipo de ventilador si en algún momento llegan a algún hospital cualquier máquina de la llamada Fabius de toda la familia Fabius Fabius Plus Fabius XL Fabius GX Premium Fabius MRI contienen este tipo de ventilador de pistola bien más o menos este ventilador se introdujo en el mercado en la década de los 90 con la máquina Fabius fue la primera máquina que integró este sistema este sistema respiratorio o este sistema ventilatorio actualmente existen dos modelos el llamado EVEN que lo encontramos en toda la familia Fabius y el EVEN Plus que se encuentra en otra familia llamada Primus las características o ventajas en cuanto a cada uno de los modelos son los modos ventilatorios que puede contener cada uno de ellos bien y vamos a tener también el ventilador de turbina que les decía como su nombre lo indica es una turbina que está internamente es la que se ve por aquí es la que hace funcionar prácticamente todo el sistema respiratorio o el sistema ventilatorio de la máquina este ventilador de turbina fue introducido aproximadamente no es cierto sí fue introducido en el 2004 en una máquina llamada Zeus actualmente la Zeus es en nuestro portafolio la máquina de mayor gama lo cual puede puede hacer una ventilación enrobenosa llamada la que vemos al inicio que era la activa una ventilación inhalada o una anestesia inhalada o la combinación de ambas bien es la Zeus igual actualmente se encuentran dos modelos que es el turbo vent y el turbo vent 2 igual la diferencia es la capacidad en cuanto a los modos ventilatorios y bueno el principio de funcionamiento es muy similar al de una secadora de cabello que es lo que es una secadora de cabello absorbe aire del medio ambiente internamente la calienta y la regresa nuevamente hacia el usuario en este caso bueno al cabello del usuario como funciona en una máquina de anestesia exactamente igual por aquí absorbe todo el flujo de gas fresco la mezcla aire oxígeno y el agente anestésico ingresa por aquí aquí en la parte de adentro lo calienta y le da la dirección y también la aceleración dependiendo los parámetros programados en el equipo una vez que ya está bien dosificado lo regresa nuevamente y se lo envía al paciente durante la fase de inspiración donde el paciente inhala profundamente o cuando se crea esa parte de inhalación todo este flujo de gas fresco el mercado el mercado bien los ventiladores de turbina perdón no es que se perdió tu voz como unos segunditos minutos ¿dónde? ¿por aquí? sí ¿alcanzaron a escuchar el principio de funcionamiento? ¿lo puede repetir por favor? ok bueno disculpen interrupción les comentaba nuevamente si no se llegó a escuchar el principio de funcionamiento se asemeja a una secadora de cabello por aquí por aquí ingresa todo el flujo de gas fresco que viene tanto a la toma moral como del vaporizador ingresa directamente por aquí internamente la turbina dependiendo el parámetro que se haya programado en el equipo es como va a dar el calentamiento y la aceleración una vez que ya está definido eso lo envía directamente hacia la fase o a la válvula inspiratoria para llevarla directamente al paciente durante la inhalación o el llenado de los pulmones ya una vez que se realiza la exhalación que es cuando sacamos todo el aire de nuestros pulmones esta exhalación vuelve directamente por aquí se mezcla con la nueva mezcla que tenemos en el sistema y se ingresa nuevamente hacia el sistema hace nuevamente lo mismo calienta le da la dirección y lo envía otra vez y prácticamente así es como funcionan estos tres sistemas ventilatorios recordemos nuevamente tenemos fuelle pistón y turbina son los que más se van a encontrar en el mercado y que estoy segura que en todas las unidades hospitalarias ustedes cuando lleguen si ya han ido a ver fíjense mucho en el sistema ventilatorio y comprueben cómo funciona cada uno de ellos y bueno ya ustedes tendrán un veredicto final al final en elegir cuál es la tecnología que más les gusta a cada uno otro dato súper importantísimo en los ventiladores de turbina estos ventiladores se asemejan muchísimo a los ventiladores de terapia intensiva al asemejarse tanto la calidad es muy alta es muy buena y también algunos ya algunas máquinas de anestesia que ya contienen estos ventiladores de turbina ya los modos ventilatorios también son muy similares a los de la terapia intensiva bien los modos ventilatorios bueno prácticamente por así mencionar un ejemplo en la terapia intensiva cuando son pacientes muy dedicados o así dependiendo de la patología utilizan ciertos modos como es el mod controlado con un autoflow que prácticamente este se adecua a las presiones torácicas del paciente la parte del tip que prácticamente este tip es lo que permite que los alveolos no se cierren completamente los niveles de CIPAP que es un nivel de oxígeno que se le da directamente hacia el paciente para evitar la desoxigenación al momento de la intubación y otro modo más que actualmente en la terapia intensiva ha sido como un boom y es un modo no tan viejo por decirlo viejo pero que antes no se utilizaba tanto en la terapia intensiva y bueno ahora ya con los ventiladores de turbina también se pueden ir introduciendo este tipo de modos ventilatorios llamado APRV que en algún momento yo estoy segura que la van a ver y bueno nada más para que tengan conocimiento que todos los modos avanzados los que pueden encontrar en la terapia intensiva también los pueden encontrar en una máquina de anestesia pero recuerden que debe tener un ventilador de turbina que sea capaz de crear todos estos modos ventilatorios bien nada más para que se queden con el dato en cuanto a la medición la medición de las máquinas de anestesia es súper importante sobre todo la medición del flujo porque prácticamente que es lo que hacen los sensores de flujo como su nombre lo dice va a estar midiendo el flujo inhalado y el flujo exhalado del paciente dependiendo estos flujos o esta medición es como algunas máquinas pueden adecuar tanto los parámetros que quizá el anestesiólogo programó y bueno hacer una adecuación para que esos parámetros sean los ideales para el paciente o también determinar si en algún momento esos parámetros no son suficientes o si quizá el paciente ya cayó en un estado de apnea la apnea es cuando ya no tiene la capacidad de respirar esos sensores de flujo también le va a dar la pauta o va a alarmarse en algún momento dado y va a ser como un aviso para el anestesiólogo por eso es que son tan importantes en DRAGER se utiliza la tecnología llamada anenometría de hilo caliente bien el cual prácticamente que es lo que tenemos internamente en el sensor de flujo vamos a encontrarnos con los filamentos que es como lo que tenemos por aquí y estos son pequeños como pequeñas telarañas ¿qué es lo que pasa? prácticamente estos filamentos son filamentos de platino tuxteno los cuales se van a calentar a altísimas temperaturas cuando pasa el flujo a través de ellos el flujo que viene quizá en algún momento frío o sea o a una temperatura no similar a la que está calentada al pasar este flujo por este filamento lo que va a tratar de hacer es enfriar el filamento bien vamos a tener un filamento de referencia en el cual se va a utilizar bueno para tomar una referencia en cuanto a la temperatura ¿qué es lo que va a pasar? trata de enfriar este filamento o alguno de los dos y el equipo lo que mide es el tiempo en el cual este filamento vuelve a tomar la temperatura a la que estaba programada internamente hace cálculos matemáticos y de aquí se deriva el flujo que está entrando y saliendo del paciente en los sensores de flujo ambos filamentos el filamento superior tiene una temperatura de 180 celsius y el filamento inferior una temperatura de 60 celsius estos sensores de flujo se asemejan mucho a los que tenemos por aquí y si en algún momento los puedan ver en algún hospital y lo pueden encontrar en este color que es un color como azulito tenemos un sensor color transparente y otro que es como color ámbar como el que tenemos por aquí y súper importante mencionarles que estos sensores de flujo se pueden utilizar tanto en las máquinas de anestesia como en los ventiladores siempre y cuando se han de dar bien este sensor que tenemos por aquí es un sensor para pacientes bionatales en ventilación en las máquinas de anestesia se sigue conservando siempre para todo tipo de paciente este sensor que tenemos por ahí bien ¿qué más? otro de los componentes importantes de las máquinas los vaporizadores que como les comentaba hace un momento prácticamente estos van a ser contenedores que van a contener internamente todo el anestésico en forma líquida internamente estos vaporizadores se calientan todo ese bueno todo ese líquido se va al fondo esto internamente se calienta y empieza a desprender un vapor el cual a través del paso del flujo a través del vaporizador este lo arrastra y se lo lleva con él hacia el paciente en la actualidad vamos a tener tres tipos de agentes anestésicos y lo vamos a identificar por colores vamos a tener el seuflorane y lo vamos a identificar con un color amarillo vamos a tener el desflorano lo vamos a identificar con un color azul y vamos a tener el isoflorano que se identifica en un color morado bien eso es como la identificación actualmente Drager G y Penlo son los únicos fabricantes de vaporizadores de desflorano bien y bueno acaba de mencionar que nosotros o bueno Drager fabrica vaporizadores que son compatibles con todas las máquinas de anestesia aparte vamos a tener tres tipos de vaporizadores bien y esto también va a depender de la máquina con la que se esté trabajando normalmente los que comúnmente se encuentran siempre son los vaporizadores neumáticos de arrastre que era lo que les comentaba hace un ratito aquí en la parte baja empieza a calentarse y bueno todo el vaporcito que va generando ese gas por aquí es hacia donde entra todo el flujo de gas fresco y se lo lleva directamente hacia el circuito del paciente vamos a los neumáticos de arrastre también importante mencionarles la dosificación se hace mediante el giro de esta perilla bien esta perilla viene totalmente graduada el médico la va girando hasta determinar el valor de vapor que le quiere ingresar al paciente vamos a tener otro tipo que son los electrónicos de arrastre es como los que tenemos en la imagen no hay más el funcionamiento el principio de funcionamiento es el mismo que los vapores neumáticos que los que tenemos que sí los que tenemos aquí solamente la diferencia entre ambos es que la apertura y la dosificación del vapor se hace directamente en la máquina de anestesia no se hace por aquí como lo teníamos en los neumáticos de arrastre que les decía girábamos el vial y desde aquí programamos en estos no se hace totalmente bueno se hace directamente desde la máquina de anestesia y vamos a tener los vaporizadores de inyección básicamente estos son como los de tecnología más avanzada como los el tótem de vaporizadores utilizados en las máquinas de gama alta bien prácticamente aquí como su nombre lo dice estos van a ir inyectando toda la gente anestésico dependiendo el flujo de gas fresco que se le programa al paciente y también dependiendo el requerimiento que tenga el pacientito si el equipo detecta que quizá con ese vapor con esa inyección de vapor que se le está dando al paciente quizá no le está funcionando quizá corre el riesgo de despertar el equipo automático empieza a inyectar y así que se inyecta como que se estabiliza sigue inyectando de manera normal estos vaporizadores se controlan directamente en la máquina anestesia pero a diferencia de los vaporizadores de arrastre y los y bueno de los electrónicos de arrastre y los neumáticos de arrastre es que el gas fresco y el oxígeno no entran a través del vapor sino que el agente anestésico lo que les comentaba se inyecta directamente del vaso hacia la máquina características son los más rápidos y los más precisos pero estos vapores les comento solamente se pueden utilizar en máquinas de anestesia de una gama muy muy alta en máquinas básicas o intermedias podemos encontrar los biomáticos de arrastre y los electrónicos de arrastre no hay más y bueno déjenme les muestro el simulador para que ustedes tengan una idea de cómo funciona internamente la máquina de anestesia Mariana por favor me puedes decir si se puede ver el simulador en pantalla por favor o alguien me puede levantar su mano para indicarme si se ve el simulador listo muy bien muchas gracias pues bueno les cuento prácticamente este es un simulador para las máquinas de pistón que es como lo que lo que más lo que más se ve hoy en día bien que es lo que vamos a tener vamos a tener el primer bloque que es el bloque de los gases medicinales por aquí tenemos la toma moral de oxígeno y el suministro de un tanque de emergencia de oxígeno de igual forma el oxido nitroso iluminado en un color azul y el aire en un color amarillo bien vamos a dosificar por aquí vamos a ingresarle dos litros vamos a ingresarle unos dos litros dos litros de oxígeno bien ahorita voy a utilizar una mezcla oxígeno oxio nitroso porque quiero enseñarles algo vamos a colocar dos litros de oxígeno un litro de oxio nitroso empieza a circular toda esta mezcla de gases a través del sistema bien súper importante en todas las máquinas de anestesia hay un sistema que se llama guarda hipóxica si el oxio nitroso se dosifica por sí solo al paciente es una concentración tóxica este oxio nitroso siempre tiene que ir en combinación con el oxígeno ¿qué pasaría si en algún momento el sistema de gases por ejemplo el oxígeno se cayera? observen qué pasa vamos a disminuir y observen también qué pasa con el oxio nitroso bien ese es el llamado guarda hipóxica o el sistema de seguridad que cuentan las máquinas de anestesia que si en algún momento el oxígeno en combinación con el oxio nitroso se llega a caer en automático se tiene que cerrar la llave del oxio nitroso esto es para evitar concentraciones tóxicas en el paciente ¿bien? ok ahora solamente bueno les quería compartir ese dato actualmente en los hospitales ya no es tan común que utilicen oxio nitroso aunque he escuchado que ya quieren regresar nuevamente a utilizar ese tipo de gas pero bueno para que lo tengan en cuenta este sistema de seguridad se tiene o se debe tener en todas las máquinas de anestesia sin excepción algo eso viene de hecho en las normas si quieren meter un clavado en cuanto a las normas ahí lo pueden encontrar pero bueno ahora sí regresamos nuevamente vamos a buscar dos litros de oxígeno y vamos a colocar un litro de aire ¿bien? este sistema de seguridad que les acabo de comentar solamente pasa cuando tenemos oxígeno y oxio nitroso si tuviéramos oxígeno y aire no pasa nada porque prácticamente bueno el aire no es tóxico para el paciente ¿bien? ok ahora bueno ya abrimos nuestro oxígeno ya tenemos nuestro aire ya todo esto todas las partículas están circulando a través del sistema por aquí vamos a tener el vaporizador y así es como se puede visualizar todo este flujo pasa a través de él para arrastrar las partículas de vapor que contiene el sistema vamos a abrir por aquí el vaporizador y si se dan cuenta ya empiezan también a recorrer en conjunto con las partículas de aire partículas de oxígeno también vienen las partículas del gas bien ya la tenemos en un color moradito así es como se visualiza al no estar ventilando todo este flujo pasa directamente por el canister el canister es el que se va a encargar de limpiar completamente todo el CO2 de exceso del paciente que más vamos a tener por aquí la bolsa o también llamada negra esta bolsa al momento de presionarla es que va a pasar presionamos todo este flujo lo manda hacia el paciente y es como crear la primera ventilación la primera inspiración la envía llena los pulmones del paciente y durante la exhalación ¿qué pasa? todo esto regresa nuevamente hacia el canister para hacer una limpieza el resto lo vuelve a reutilizar y así es como continúa el ciclo cuando ya hay un exceso en cuanto a ese flujo es lo que pasa ese flujo se viene por aquí y se va hacia una salida o hacia el exterior de la máquina de anestesia normalmente bueno esta salida se queda dispersa en el quirófano o en algunos casos conectan una manguerita como la tenemos aquí en el simulador que es un extractor el cual se encarga de extraer todo ese gas de desecho hacia el exterior ¿bien? pero bueno así es como funciona prácticamente ¿bien? esto se utiliza cuando hacemos la ventilación manual o cuando bueno el anestesiólogo hace la ventilación manual aprieta la bolsa ventila al paciente saque el flujo lo regresa nuevamente al depósito de calcio dada regresa nuevamente el flujo de gas fresco en la bolsa que es donde está llenando constantemente para entregarse por aquí vamos a tener válvulas válvulas de inspiración una celda de oxígeno que nos va a estar monitorizando el oxígeno inspirado del paciente vamos a tener el sensor de flujo que va a estar midiendo de igual forma los flujos en el pacientito por aquí vamos a encontrarnos el ventilador el cual solamente se va a activar cuando empezamos ya en las respiraciones mecánicas activadas bueno por el ventilador y bueno la negra que teníamos por aquí o la bolsa por aquí vamos a tener un manómetro de presión el cual se va a estar activando cuando trabajamos en el modo manual bien normalmente cuando inicia la cirugía o cuando va a empezar ¿qué es lo que hace el anestesiólogo? coloca directamente una mascarilla sobre el rostro del paciente y empieza a dar una ventilación manual aprieta la bolsa le da la ventilación y regresa nuevamente otra vez aprieta y así hasta empezar a crear como un estado ideal para proceder a hacer una intubación cuando hace la intubación ¿qué es lo que hace? ingresa un tubo antotraqueal a través de la guía aérea del paciente para llevar a cabo la ventilación pero ya mediante el ventilador del óleo bien todo esto es en un modo manual ahora ya si el médico ya quisiera empezar a trabajar en un nuevo ventilatorio ya para dejar de seccionar esta bolsa y para que se active el ventilador ¿qué es lo que va a pasar? lo voy a posicionar por aquí esta es como la pantallita que van a encontrar en todas las máquinas de anestesia y aquí el equipo puede trabajar con modos ventilatorios un modo controlado por volumen en el cual se va a determinar un volumen en mililitros dependiendo el peso del paciente lo más rápido que hace por ejemplo si un paciente llegara a pesar 50 kilos ahorita hay una proporción de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso es lo que le corresponde al volumen final si tomamos como referencia 6 mililitros ¿qué es lo que va a hacer el médico anestesiólogo? va a multiplicar 50 kilos del paciente por los 6 mililitros que le corresponderían por kilo nos da como resultado 300 mililitros entonces ¿qué es lo que hace? selecciona el modo controlado por volumen por aquí se colocan los 300 mililitros que estos 300 es el flujo total que va a estar inflando por así decir los pulmones del paciente vamos a tener una presión máxima y esta presión va aproximadamente de 30 a 35 centímetros de agua dependiendo el tipo del paciente también cambia los parámetros y la patología que tenga esta presión máxima es como el límite como el límite máximo de presión si se genera demasiada presión en los pulmones del paciente se puede llegar a crear lesiones pulmonares no vamos a hablar mucho de ventilación si quieren eso será otro tema que se puede dar más adelante pero bueno son como los parámetros más importantes volumen viral la presión máxima la frecuencia que son las respiraciones por minuto que debe tener un paciente la relación IE o el tiempo IE que prácticamente aquí les está diciendo que si colocamos una relación de uno a dos la inspiración debe durar un segundo y la inspiración debe durar dos segundos bien es lo que les está diciendo la pausa que es como una pequeña meseta en la fase inspiración inspiración y por aquí tenemos el fin que es un valor súper importantísimo para evitar el colapso de los cerebros pero bueno si quieren más adelante o en otra plática podemos hablar de un documento de ventilación bien una vez que se programan los parámetros en automático se confirman en la parte superior ya se empieza a ver una curva de presión la cual nos está manifestando todos los parámetros que programamos vamos a tener el aporte de oxígeno que estamos utilizando ahorita parámetros medidos la frecuencia el volumen de un minuto presión pico presión la p perdón etcétera etcétera y por aquí tenemos nuestros glucómetros que son en este caso los glucómetros directamente dosificados en la máquina pero la visualización directamente en la parte bien si regresamos internamente a cómo está trabajando ahora en el sistema qué es lo que va a hacer sigue dosificando los dos litros de oxígeno el litro de aire todo esto pasa a través del vaporizador el cual por aquí vamos a tener una válvula limitadora o también oxígeno bueno una válvula limitadora la cual dependiendo los 300 mililitros lo que necesitaba el pistón se posiciona directamente en el valor que le va a estar que el paciente necesita como tal y desde aquí es como lo distribuye distribuye los 300 los 300 se va al paciente regresando con esos 300 por aquí tenemos otra válvula delimitadora el flujo excesivo se va hacia el exterior y lo demás se va directamente hacia el camista donde hace otra vez la limpieza para volver a la válvula se va a reutilizar este flujo con este sistema de reinhalación se puede crear ahorros en cuanto a los gases de la toma moral los gases medicinales que se pueden ocupar en el hospital aparte de eso aparte de eso que más con este ventilador de pistón si en algún momento voy a regresar nuevamente al manual espontáneo si en algún momento si en algún momento la máquina llegara a quedarse sin corriente eléctrica es como si tuviéramos desactivado el ventilador el equipo puede seguir trabajando aún estando pagada esto es porque prácticamente es un ventilador electromecánico el cual puede funcionar con o sin la ausencia de la corriente eléctrica bien en un estado manual puede seguir trabajando sin ningún problema otra de las características si en algún momento ahorita esto no lo puedo simular pero si en algún momento el equipo llega a quedarse sin aire y sin oxígeno de igual forma el equipo se va a ir funcionando qué es lo que hace cuenta con un sistema de emergencia que en caso de no contar con gases medicinales el equipo abre válvulas al exterior y empieza a tomar aire del 21% aire ambiente del 21% y con esto sigue ventilando al paciente como si estuviera dándose una ventilación manual con un nambú pero lo hace directamente por el equipo bien esto es algo súper interesante que bueno los ventiladores de cuello no pueden hacer porque si recuerdan el ventilador de cuello para subir y bajar necesita gas motriz en caso de que no haya aire ni oxígeno el ventilador se conlazca en automático y bueno aquí sigue trabajando aún sin corriente eléctrica y también sin gases medicinales tiene que haber la ausencia de uno de ellos ya si en algún momento no hay ni gases medicinales ni corriente eléctrica ahí sí ya no se puede hacer nada muy bien pues bueno hasta aquí era lo que les pide enseñar de exilador vamos a regresar aquí encima a la presentación y bueno otra parte importantísima de todo sistema anestesia es el analizador de gases que como su nombre lo dice analiza los gases inhalados y exhalados del paciente porque todos durante una inhalación y una exhalación normal producimos CO2 bien que este CO2 en proporciones muy grandes dentro de nuestro organismo es tóxico nos puede matar en cualquier momento bien entonces el analizador de gases es prácticamente bueno nos va a medir la concentración de gas anestésico nos va a dar un dato de carnografía va a medir el oxígeno inhalado y exhalado esto para determinar si quizá el oxígeno que se le está dando es el ideal si necesita más o si hay necesidad de reducirlo el tipo de medición que utiliza es de por side stream y para esto utiliza una línea de muestreo esta línea de muestreo va conectada directamente hacia el circuito del paciente el cual en cada inhalación y exhalación el equipo lo que hace es que chupa una muestra absorbe una muestra esta muestra le lleva directamente haciéndolas hacia el analizador que así es como hace todo el despliegue de los altos al paciente además de eso bueno como ya les decía nos van a medir los porcentajes de oxígeno el CO2 en la gente anestésica y también la frecuencia respiratoria en el paciente porque se da esto si nos vamos un poquito si hablamos un poquito de la parte fisiológica que es lo que pasa en el proceso de respiración cuando nosotros llevamos el aire hacia nuestros pulmones se ingresa oxígeno todo este oxígeno se va directamente hacia los pulmones internamente en nuestros pulmones tenemos pequeños sacos llamados alveolos en los cuales se lleva a cabo en la llamada respiración celular que es lo que pasa aquí internamente las células absorben el oxígeno los cuales lo utilizan como nutrientes estos nutrientes los transforman en energía y es lo que distribuye a través de todos nuestro cuerpo pero así como absorben también lo que ya no les sirve lo desechan y esto lo dan mediante el dióxido de carbono un gas que en concentraciones muy altas sabemos que es muy tóxico y nos puede llegar a matar entonces durante la inhalación ingresamos oxígeno internamente se hace una respiración celular y se expulsa dióxido de carbono hacia el exterior que bueno en una condición normal nosotros mismos no expulsamos durante la exhalación pero cuando un paciente está intubado sabemos que él no tiene la capacidad de respirar por sí solo entonces la máquina de anestesia tiene que expulsar ese gas mediante los ciclos respiratorios que él le va a proporcionar pero hay veces que quizá los parámetros que ya están programados no son lo suficientemente fuertes para expulsar este gas y si no llegáramos a tener un analizador no podríamos darnos cuenta de si realmente lo que le estamos dando al paciente es lo que necesita para sacar ese dióxido de carbono por eso es súper importantísimo incluir siempre las máquinas de anestesia la monitorización de gases bien y de igual forma si se quiere dar un clavado en cuanto a las normas por norma todas las máquinas de anestesia deben contar con un analizador de gases porque anteriormente cuando no había había muchísimo reporte de muertes por por mantener mucho dióxido de carbono en el paciente a raíz de eso porque se reformaron un poco las leyes un poco las normas y hoy por hoy es súper importantísimo es sí o sí no es opción tener un un monitor de agentes anestésicos bien si quieren denle una leída por ahí para que lo tengan como dato y bueno qué es lo que vamos a tener durante esta monitorización vamos a el equipo nos va a dar datos en cuanto al oxígeno inhalado y exhalado nos va a dar datos de igual forma a la proporción inhalada y exhalada y de los gases anestésicos en este caso si están utilizando un oxio nitroso de igual forma cualquiera de ellos y de igual forma nos va a crear un capnograma que es lo que tenemos por aquí o también llamada la capnografía bien que este debe tener los valores adecuados para cada uno de los pacientes bien de igual forma toda esta monitorización de gases le va a proporcionar información súper importantísimo al médico anestesiólogo sobre todo en cuanto al estado fisiológico del paciente de igual forma este se va a encargar o va a dar la pauta para verificar que se esté administrando lo necesario o los niveles apropiados tanto de gases medicinales como de gas anestésico y de igual forma le va a advertir o tiene la capacidad de advertir al anestesiólogo de quizá algunas fallas o anomalías en el equipo o en el sistema de suministro de gas bien si vemos un poquito el principio de posicionamiento que es lo que vamos a tener todo esto que tenemos por aquí es prácticamente el simulador pero en una versión mucho más resumida tenemos sensor de flujo los dos sensores de flujo la parte del ventilador todo el flujo de gas fresco que está circulando a través de todo el circuito y por aquí vamos a tener la Y aquí tenemos la conexión del paciente por aquí tenemos tu bando traqueal y los pulmocitos del paciente ¿qué es lo que pasa? el analizador de gases se debe colocar puede ser en la Y o en una parte intermedia dentro de la Y o en tu bando traqueal ¿qué es lo que pasa? el equipo absorbe una pequeña muestra esta pequeña muestra la lleva hacia el analizador el cual hace un análisis de sedas y esa muestra la devuelve al sistema la muestra que toma es de 100 a 200 mililitros aproximadamente esta muestra sí o sí tiene que devolverla al sistema porque si no le estaría al ser un sistema semicerrado si le quitamos esos 200 mililitros o digamos que son por así decirlo 800 mililitros que se le está dando al paciente si le quitamos 200 mililitros nos quedarían 600 en el sistema y esos 200 bueno se irían al exterior o se irían al desecho al faltarnos esos 200 mililitros el equipo tiene que empujar más flujo de gas fresco para tratar de compensar esos 200 que se está quitando en la tecnología de Braguer estos 200 mililitros son devueltos al sistema sin embargo en otras máquinas de anestesia que no son Braguer esos 200 mililitros los echa al exterior los desecho bien y entonces aquí es donde se tiene que hacer la compensación de los 200 mililitros que son perdidos pero tomemos en cuenta que estos 200 mililitros lo hacen por segundo esta medición se tiene que hacer de forma continua para ir determinando los niveles de CO2 o los niveles de gases que se están manejando en el paciente ahora imagínense si es una cirugía de tres horas cuánto flujo de gas fresco se está perdiendo solamente en el análisis de gases de a punto también para que lo tengan como bien y bueno en cuanto lo mismo en cuanto al analizador de gases como les decía nos va a dar ciertos parámetros establecidos en cuanto a los gases inhalados y exhalados del paciente pero datos súper importantes que nos tienen que dar también son los niveles de CO2 y esto se va a manifestar mediante un capnograma o una capnografía el capnograma básicamente debe tener estos cuatro puntos y la forma la que se ha visto en la literatura dicen que este capnograma asemeja a un a un elefante dentro de un sombrero bien esto es como la forma ideal de un capnograma que nos está indicando valores normales de CO2 este capnograma se compone de cuatro fases la primera fase es la fase 1 que es la que tenemos aquí esta primera fase se dice que el gas proviene del estado muerto anatómico que quiere decir es la representación de todo el gas que viene del circuito y del tubo endotraqueal que ya está dentro del paciente y prácticamente este flujo o esta fase no contiene ningún valor de CO2 después se da la siguiente fase que es la fase de expiración en esta fase toda la mezcla de gases ya proviene de las vías aéreas superiores y de los albionos es cuando empieza ya a entrar todo ese flujo de gas fresco hacia los polviones hacia la vía aérea pero aquí todavía no contiene ningún valor de CO2 después se crea una meseta que es la fase 3 la cual esta va a reflejar el gas proveniente ya de los alveolos y vamos a tener aquí una delta la delta de cuando tenemos el mayor pico en cuanto a la delta B es aquí donde se representa el valor de CO2 y si se dan cuenta de este lado tenemos ya una forma graduada y por aquí nos está representando cuánto es realmente el valor de CO2 que tiene nuestro paciente y al final tenemos la fase 0 que es la fase de inspiración y prácticamente esta fase tampoco contiene ningún nivel de CO2 ¿bien? entonces el nivel de CO2 se va a representar nuevamente en la delta B en el mayor pico de la delta B este es el que nos va a representar cuánto CO2 está produciendo el paciente y dependiendo esos valores si son valores altos o valores bajos le va a determinar al anestesiólogo si quizá necesita agregar mayor volumen mayor frecuencia mayor presión prácticamente todo eso ¿bien? ehm estos niveles o este camnograma también nos puede ayudar para identificar ya sean problemas con el equipo problemas de intubación o problemas con el paciente aquí les coloqué tres ejemplos súper sencillos por ejemplo el que tenemos por aquí si vemos este camnograma es lo que tenemos tenemos al principio en la primera fase un camnograma normal en el siguiente camnograma empieza a subir muy poquito sigue nuevamente pero ya en la siguiente fase ya dio un aumento significativo cuando pasa esto se dice que hay un aumento excesivo en el nivel de CO2 recordemos que la punta máxima es la que determina el nivel de CO2 en la primera fase tenemos 37 en la siguiente ya tendríamos como 39 40 y en la siguiente ya sería casi 49 o 50 del nivel de CO2 si llegara a presentarse alguna de estas de alguna en algún momento este tipo de pacnograma podemos deducir que dentro de las posibles causas se puede determinar una disminución en la frecuencia respiratoria una disminución en la volumetidad un aumento en la tasa metabólica o quizá también cuando el paciente tiene un aumento muy rápido en cuanto a su temperatura corporal también puede producir este aumento de CO2 por eso les comentaba todos estos catnogramas nos van a dar pautas para determinar qué es lo que está pasando en el paciente por eso es tan importantísimo porque si en algún momento llega a pasar algo en el paciente desde aquí el anestesiólogo puede determinar qué es sin ni siquiera voltear a ver la máquina de anestesia sino solamente estar vigilando sus niveles de carnografía tenemos otro carnograma que en este se representa una disminución en el nivel de CO2 tenemos en el primer ciclo un carnograma normal en un valor de 37 en el siguiente empieza a disminuir quizá ya 30 y en el siguiente disminuye un poco más quizá 20 25 dentro de las posibles causas podemos encontrar que igual quizá un aumento un aumento en la frecuencia respiratoria un aumento en la volumente una disminución en la tasa metabólica o en caso contrario quizá el paciente esté empezando a enfriarse de una forma muy rápida y quizá tenemos el termómetro conectado al paciente pero este no lo ha detectado pues directamente con los valores de carnografía se pueden visualizar tenemos otro más que es un carnograma que representa la reinhalación cuando tenemos este tipo de carnograma representan daños en el equipo en el equipo por ejemplo puede representar una válvula respiratoria defectuosa o quizá algún fallo en la máquina de anestesia quizá se le está dando flujo inadecuado al paciente quizá ya hay un mal funcionamiento en el sistema de absorción aquí tiene que ver mucho el canister de la calzodada que este cuando ya no funciona empieza a retener mucho CO2 y este también bueno puede ser dañino para el paciente también se puede dar que se encuentra con un circuito quizá defectuoso o quizá también hay alguna obstrucción en el circuito o en el paciente bien tenemos esta otra que este representa directamente una obstrucción del circuito tenemos un capnograma normal que tiene que ser un capnograma cuadrado ya después tiende a hacerse como un capnograma triangular y al final es un triángulo completamente cuando vemos este tipo de capnogramas si o si hay una obstrucción directamente en el circuito por eso les decía desde aquí se pueden valorar e identificar cualquier tipo de problema relacionado al paciente o incluso en la máquina de anestesia bien y bueno otro dato súper importantísimo es la concentración mínima alveolar también llamada CAM o MAC prácticamente esto no nos vamos a meter tanto en el tema pero este es un valor que también el analizador de gases se nos da esta concentración alveolar mínima prácticamente es la concentración de un agente anestésico a una atmósfera de presión que se necesita para producir inmovilidad en el 50% de pacientes que se exponen a un estímulo doloroso o nocivo y esta es también llamada CAM o MAC esta CAM va a depender mucho de la edad del paciente y en algunos casos del peso bien estos son valores que el anestesiólogo toma como referencia para determinar cuando ya hay inmovilidad del paciente o cuando ya se puede terminar el inicio de un proceso quirúrgico o ya también la finalización bien esto ya son como datos más clínicos que bueno no me voy a enterar mucho pero es importante que lo tomen en cuenta ¿bien? ese es un valor que también lo determina el analizador de gases por eso también es súper importante y bueno ya casi para terminar estos son los temas que les quería regalar que es el BIS y el NMT o la relajación neuromuscular les comentaba al inicio dentro de lo que se tiene que lograr en un estado ideal de anestesia se tiene que lograr un estado de hipnosis y amnesia y también un estado de relajación neuromuscular y todos estos parámetros ¿cómo se miden? un monitor de signos vitales nos va a medir la temperatura las presiones invasivas no invasivas la frecuencia cardíaca factores del corazón etcétera etcétera pero estos niveles tanto el nivel de sedación el nivel de hipnosis el nivel de relajación no se encuentra directamente en la monitorización fisiológica del paciente aquí es donde entran componentes adicionales si hablamos un poquito del BIS lo que les comentaba vamos a tener en el cuerpo tenemos dos componentes que son los componentes subcorticales los cuales se pueden medir en la analgencia en la relajación neuromuscular y en la estabilidad neurovegetativa todos estos valores se ven directamente en un monitor de signos vitales como el que tenemos o el que encontramos en cualquier unidad y vamos a tener componentes cordicales que realmente no se pueden medir ni visualizar a simple vista que es la inconsciencia y la apnesia como se pueden medir estos casos o estos dos parámetros de inconsciencia y la apnesia estos parámetros se pueden medir con el llamado BIS que es el que tenemos por aquí o también llamado índice biespectral prácticamente este BIS o este índice biespectral es un método matemático que permite estudiar los trenes de ondas de la señal del electroencefalograma mediante posibles interacciones entre las diferentes ondas sinusuales a grandes rasgos va a medir la actividad cerebral del paciente durante el proceso quirúrgico porque se monitoriza porque es súper importante ante prácticamente con este BIS se puede disminuir el despertar del paciente no sé si en algún momento han escuchado que quizá el paciente lo tenía anestesiado estaba durante la cirugía y de repente abrió los ojos se despertó y el anestesió no se dio cuenta pues ese despertar hubiera se hubiera podido omitir si se hubiera tenido una monitorización de BIS o del estado neuronal del paciente también porque se porque se monitoriza porque mediante esta monitorización se pueden hacer ajustes en las dosis de los fármacos que se están suministrando al paciente en tiempo real aparte de eso también nos puede evitar una sobredosificación o una infradosificación y también acortar los tiempos de dosificación en cuanto a los medicamentos y también bueno reducir los costos sanitarios ¿cómo se obtiene la señal? esta señal se obtiene mediante el uso de electrodos estos electrodos se conectan o se colocan directamente en la frente del paciente tiene cuatro terminales la cual vamos a colocar o se coloca el el tren uno exactamente a la mitad en la a la mitad de la frente del paciente entre ceja y ceja vamos a colocar el electrodo tres directamente en la cien del paciente y el dos y cuatro se coloca o se adhiere directamente sobre la frente del paciente este electrodo capta todas las señales las cuales lo llevan hacia un módulo donde hace todo el ajuste matemático toda la interpretación y lo da directamente hacia un monitor de signos vitales esto ya sería como un poquito un parámetro avanzado ¿bien? ¿qué es lo que va a dar? el equipo les va a dar valores de cero a cien por ciento y así es como va a ir viviendo la inconsciencia o el estado o el estadio o el estado de hipnosis en el paciente cuando estamos hablando de un valor de cien les está diciendo que el paciente está completamente despierto y que si en este momento iniciamos un procedimiento quirúrgico obviamente el paciente no se va a dejar obviamente va a tener muchas secuelas psicológicas cuando empiezan a monitorizar al paciente el paciente está despierto y les tiene que dar un valor de cien conforme va transcurriendo la cirugía que es lo que hace el anestesiólogo empieza a proporcionar ventilación empieza a proporcionar medicamentos y con eso este valor de cien tiene que ir disminuyendo se ha catalogado diversos parámetros por ejemplo se dice que de 60 a 40 a un valor de 60 a 40 se habla de un paciente despierto cuando tenemos valores de 40 a 25 se puede ya utilizar una anestesia ligera de 25 a 15 es como el valor ideal el paciente tiene que estar en estos valores ya para empezar un procedimiento quirúrgico cuando el anestesiólogo ya ve que tiene un valor de 30 a 15 aproximadamente es cuando le dice al médico cirujano este doctor ya puede iniciar con la cirugía el paciente está en un estado de hipnosis adecuado ya cuando estamos en un valor de 10 a 15 se habla de una anestesia profunda y también si en algún momento el paciente llega a tener un valor cerebral desde aquí se puede determinar porque el equipo les va a dar un valor directo de 0% ¿bien? por eso es tan importante porque este equipo va haciendo una medición de la actividad cerebral del paciente en un en tiempo real ¿bien? aquí tenemos un estudio en el cual mediante el PIP se estudió bueno el estado funcional del cerebro en el paciente con valores de 100 en el cual se puede ver que el cerebro del paciente está completamente activo en un valor de 64 ya empieza a relajarse un poquito en un valor de 54 ya empieza más y cuando ya está en un valor de 38 ya tenemos casi nada de actividad cerebral sensores los que les comentaba hay para pacientes pediátricos pacientes adultos y pacientes también neonatales y ya por último voy a ir un poquito rápido porque se me está aguantando el tiempo la relajación neuronal no es más que cuando hacen el procedimiento quirúrgico el médico administra cierto medicamento para lograr que las neuronas motoras se queden en un estado por así decirlo quieto por así omitirlas para que si en algún momento sienten dolor o sienten algo este estas neuronas no causen una contracción muscular todo esto se hace mediante el bloqueador mediante la administración de bloqueadores neuromusculares bien dependiendo del tipo de paciente es el tipo de bloqueador que se le aplica al pacientito bien que vamos a tener o como se hace toda esta medición lo que hace el equipo es estimular el líquido quirúrgico hace un estímulo eléctrico directamente el líquido periférico y con el dedo que es lo que hace el dedo empieza a moverse bien aquí tenemos un acelerómetro y lo que hace el equipo es que mide la cantidad de movimiento que tiene el dedo y esto tiene una relación en cuanto a la monitorización del bloqueo muscular esto se da por medio de este aparatito que tenemos por acá que se viene llamado TOSCA y también al igual que el BIT es súper importantísimo porque aquí se determina el BIT una relajación adecuada y el paciente salte o tenga un estímulo nervioso al momento de estar en plena cirugía bien y bueno en cuanto a los trenes prácticamente estas son las modalidades en cada una de las modalidades el equipo va administrando diversos niveles de Hertz a diversos tiempos bueno todos estos modos van a depender mucho también del estado reciente de la patología y del ETA bien bueno vamos a entrar más en esto nada más para que tengan conocimiento y sepan que existen estos tipos de modos o dispositivos que pueden ayudar a tener una anestesia adecuada y bueno hasta aquí no sé si tengan alguna duda alguna pregunta no sé si ya los ya los aburrí o algo si quieren comentarme algo de igual forma aquí les dejo mis datos cualquier cosa que necesiten cualquier duda que tengan de verdad con confianza está mi número está mi correo lo que les sea más fácil estamos para para ayudarlos y muchas gracias por hacer dos preguntas vamos con la primera de la doctor Aldo como no hay cortés es decir uso rudo pero menos precisos mientras que los flujómetros virtuales son los de mayor precisión en este caso cuáles podrían ser las limitantes o desventajas de los flujómetros virtuales ok realmente como tal eso desventajas porque veíamos los flujómetros mecanismos hacíamos la dosificación y en algunos casos se puede ver la visualización en pantalla o directamente en los tubos en los flujómetros virtuales la dosificación es directamente en la pantalla sin embargo si en algún momento la pantalla llegara a fallar todas las máquinas que cuentan con este tipo de flujómetros cuentan con un sistema de emergencia los cuales nos da la opción de poder tener una perilla para dosificar ese flujo o ese aporte de gas o de oxígeno realmente desventajas yo no le encuentro ninguna desventaja podría decirse que quizá en el fallo de la pantalla no se puede haber dosificación pero no es posible porque si tiene como un sistema de emergencia entonces realmente yo no encontraría desventajas en los flujómetros virtuales sino que realmente si son muy precisos y bueno aparte nos dan la opción de tener datos adicionales en cuanto a proporciones en cuanto a flujo de oxígeno y flujo de aire y otros datos para el paciente listo Mariana no sé si hay otra más si te escucho bueno bueno Álvaro agradezco tu atención y tu esfuerzo y dice que si el inicio se mide siempre si no es así en qué ocasiones es más importante medirlo ok el índice hoy en día les cuento de unos años hacia atrás este dato ni siquiera se tenía en cuenta hoy en día es un dato que sí o sí se tiene que medir sin embargo en muchas unidades hospitalarias ni siquiera tienen el módulo muchas veces por el costo o porque realmente no están familiarizados o porque en la escuela no les enseñaron eso sobre todo eso se va a ver mucho con los anestesiólogos que ya tienen más edad con los anestesiólogos más jóvenes ellos ya tienen ese dato sí se debería medir claro que se debería medir porque imagínense que el bis es como un gps si estuviéramos en una ciudad que no es que desconociéramos si tuviéramos si tenemos un gps nos podemos mover con gran facilidad en la ciudad si no lo tenemos nos sentiríamos perdidos imagínense así es como se ve un paciente sin bis realmente el anestesiólogo no sabe ni para dónde ir ni si el paciente ya está dormido o si no está dormido o si necesita más medicamento o no sí se debería medir pero realmente ahorita yo les podría decir que quizá el 30% de las unidades de salud hacen esa monitorización y el otro 70% no se realiza pero sí es súper importantísimo por eso les comentaba que les iba a regalar esos temas porque muchas veces son temas que no se tocan entonces ya para que ustedes como biomédicos vayan teniendo ese dato y cuando les toque ya estar en algún hospital tengan en consideración que son módulos o son equipos que sí o sí deben estar en su máquina de anestesia gracias y Tlali vamos con la que sigue en el caso de la anestesia general tiva también es necesario asistir la respiración del paciente no sé como a qué se refiere con esa pregunta vamos a abrirle el micro a ver listo alfredo ya te escuchamos si me escucha sí no tenía la duda por al no ser la anestesia general de tipo tiva al no ser al ser por vientre venosa o sea me preguntaba si también era necesario conectar al paciente a un sistema respiratorio y lo que hacen aquí es que colocan puntas nasales puntas nasales solamente con una proporción de oxígeno y con eso lo que hacen es como mantener un nivel de CPAP o mantener los alveolos abiertos del paciente y toda la anestesia se da por vía intravenosa así es como funciona pero realmente asistencia de la máquina anestesia no hay tanto solamente la administración de oxígeno por juntas nasales y ya ok entonces no usamos los vaporizadores ni todo esto ¿verdad? no vaporizadores no cuando esquiva recordemos que todo es por mi intravenosa entonces se ayudan las bombas de infusión para desde ahí ir proporcionando el tropopolo o cualquier tipo de medicamento pero así no se abren vapores cuando se abren vapores ya sea en la primerita que les comentaba o en la balanceada que es la combinación tanto del tiva como de la inhalada gracias no sé si te contesté Alfredo si gracias y gracias Alfredo la siguiente bueno nuevamente te felicitan por tu exposición y dice que en cuanto a ¿tienes otra pregunta Mariana? sí en cuanto a repuestos ¿qué partes son las que presentan mayor desgaste o mal uso y necesitan cambio o reparación continua? ¿qué partes si Tlali me escuchas? Mariana si Tlali me oyes ¿me escuchas? si Tlali perdón a todos luego tenemos este tipo de inconvenientes por el tema de la red pero bueno ya le mandé una fotografía las preguntas por aquí primero muchas felicitas las que presentan mayor desgaste o mal uso y si necesitan cambio o reparación normalmente donde se presenta mayor problema es en los sensores el equipo cuenta con una celda de oxígeno la cual normalmente tiene un tiempo de vida de 6 meses de 8 meses o de un año dependiendo la tecnología y esta celda de oxígeno se tiene que cambiar cuando llega el tiempo de cambio o el tiempo de caducidad esa es una tenemos otra en la de los sensores de flujo con nosotros los sensores de flujo como les comentabas son de nanometría de hilo caliente cuando los filamentos se llegan a romper el sensor de flujo obviamente ya no funciona y aquí se tiene que hacer un cambio hay otros sensores que son los neumotacógrafos del fisio variable que también presentan fallos de igual forma tienen un tiempo de vida de 6 a 8 meses aproximadamente son los que presentan más fallos hay veces que las válvulas inspiración inspiración pueden presentar algún tipo de fallas y en cuanto al amenizador de ganses recordemos que cuenta con una línea de muestreo que es el que transporta la muestra que se toma del flujo y también tenemos una trampa de agua esa trampa de agua tiene normalmente un tiempo de vida de 4 semanas al cabo de esas 4 semanas esa trampa de agua se tiene que cambiar porque si dejamos que se llene de agua esa agua puede entrar directamente al analizador y dañarla bien esas son como las partes más importantes o las que presentan algún desgaste y se tienen que hacer cambio bien no sé si contesté tu pregunta Alejandra tenemos otra pregunta que dice ¿qué pasaría si el CO2 aumenta? o sea refiriéndose a la máquina el anestesiólogo tiene que apagarlo o la máquina se autorregula sola ¿qué pasa si el CO2 aumenta? cuando hay un aumento del CO2 está indicando que el paciente está teniendo una reinhalación ¿qué quiere decir? que el CO2 no está saliendo por completo del paciente de la diaria del paciente no está saliendo está quedando internamente en los pulmones cuando pasa eso tienen dos opciones una cambiar la calzodada porque recordemos que todo el flujo pasa a través de la calzodada y la calzodada la limpia cuando esa calzodada está muy saturada puede existir un aumento en el CO2 en el paciente esa puede ser una y la otra si llega a pasar el aumento del CO2 es porque quizá también los parámetros ventilatorios que están programados en el paciente quizá no son los adecuados y quizá hay que aumentar aumentar parámetros o disminuir o meter más oxígeno o hacer una serie de modificaciones pero la máquina no es que se pare la máquina sigue trabajando sin ningún problema aquí el médico anestesiólogo es el que tiene que actuar ya sea que cambie la calzodada o que aumente o modifique sus parámetros ventilatorios bien pues esa ya ha respondido tu pregunta Victoria ¿cuál es la calzodada? ok tengo otra pregunta por aquí que la hace Abdi Hernández o Abdi dice buen día muchas gracias por compartir parte de sus conocimientos mi duda es ¿qué experiencia tuvo que acaparar para trabajar en una empresa como Drager o ahí mismo fue capacitada alguna recomendación en caso de que quisiéramos ejercer en una empresa similar ok les cuento mi experiencia yo en Drager empecé trabajando bueno empecé haciendo mi servicio hace aproximadamente como 7 años empecé en el servicio y después regresé a la escuela se abrió una vacante y ahí fue como inicié desde siempre he estado en el departamento de la academia en el departamento de educación como adquirí la experiencia prácticamente leyendo mucho 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 yo empecé con el área de termorregulación viendo unas incubadoras poco a poco me fui metiendo a la parte de monitoreo después me fui metiendo un poquito a la parte de ventilación y luego en anestesia bien de igual forma en Drager te dan cursos ya sea dentro del país o fuera de él y bueno tienes apoyo por todos lados recomendación estudien mucho lean mucho eso les da les da la oportunidad de abrirse muchas puertas en el mercado y pues realmente no es difícil solamente tener aptitud y muchas ganas de trabajar de cualquier forma de verdad tienen mis datos cualquier cosa que necesiten igual por ahí podemos platicar tenemos otra pregunta dice tengo entendido que durante la operación es necesario que el anestesiólogo apunte los signos vitales del paciente existe una forma automática en la máquina de anestesia para almacenar los signos vitales durante la operación y si no es así ayudaría en la agilización del proceso como la documentación si es cierto todos estos parámetros el médico tiene que colocarlos en un tipo bitácora el equipo tiene la capacidad de almacenar estos datos se los almacena aproximadamente por 72 horas y eso no encuentra normalmente una opción que les dice tendencias ahí dice la opción datos y por ahí le despliega toda la información son 72 horas de almacenamiento al cabo de las 72 horas les empieza a borrar todos los parámetros cuando la máquina se reinicia o cuando se le da un nuevo paciente el equipo les borra todos esos parámetros entonces es importante vaciar siempre esa información antes de darle el nuevo paciente bien pero si si cuenta con esa información Rodel tenemos otra podría enviarnos por correo la grabación de la sesión por favor por supuesto que si al final de la presentación les lanza una liga en donde viene un feedback para que me califiquen si les gustó o no les gustó y también les va a dar una liga para que puedan descargar toda la grabación ok tenemos otra pregunta de Alejandro dice en función del contexto actual es sabido que se han utilizado los aparatos de anestesia como respiradores en UCI mi pregunta es que se debería tener en cuenta para un uso correcto de para un correcto funcionamiento de este uso ok me imagino que te refieres ahora que que ocurre todo el tema de la pandemia del COVID pues mira realmente es que es como un tema complejo estas máquinas de anestesia se empezaron a utilizar porque no había ventiladores mecánicos como les decía las máquinas de anestesia tienen la propiedad de ventilar al paciente de suplir la capacidad ventilatoria sin embargo hay algunas máquinas que cuentan con sistemas o con modos ventilatorios perdón muy básicos controlados por volumen controlados por presión pueden trabajar las máquinas en la terapia intensiva si pueden de que pueden pueden porque de alguna forma ventilan al paciente la única desventaja que yo le vería es que si en algún momento el paciente necesita algún otro modo ventilatorio que la máquina no contenga es ahí donde puede haber un problema bien quizá no sea un problema grave pero quizá dependiendo de ese modo que necesite el paciente pueda mejorar y la máquina no lo contiene de que la puedan usar la pueden usar pero no es lo ideal o al menos no para tiempos muy prolongados bien porque también no es que tengamos tanto tantas máquinas de anestesia en un hospital lo ideal sería siempre mantener ventiladores para pacientes pero si en algún momento necesitan las máquinas si las pueden usar solamente tengan en cuenta que también tienen limitantes no es como usar como tal un ventilador mecánico bien déjenme creo que hay una pregunta más bien como biomédico ¿cuál es la función o responsabilidad a la hora de Kelma a la hora que el anestesiólogo utiliza la máquina de anestesia? bien como biomédico yo les puedo decir la máquina la parte de las pruebas todas las máquinas de anestesia cuentan con pruebas de funcionamiento lo que yo he visto es que en los hospitales los biomédicos al principio del día empiezan a hacer pruebas prueba del sensor de flujo prueba del sensor de oxígeno prueba de fugas prueba para verificar que el equipo funciona correctamente una vez hechas estas pruebas las máquinas ya se dejan el quirófano en la vía donde la vayan ocupar y el anestesiólogo continúa ya con la cirugía yo creo yo creo que esa sería como la responsabilidad la parte de las pruebas verificar que el equipo funcione correctamente verificar que la celda no esté cargada verificar que el sensor de flujo funcione que el circuito no tenga fuga que la calzodada quizá todavía no esté morada porque cuando hay mucha saturación de CO2 en la calzodada cambia de color pero también igual eso es algo que determina el anestesiólogo yo diría que prácticamente sería eso en cuanto a la monitorización del paciente la programación del parámetro de los parámetros ventilatorios eso lo hace directamente el anestesiólogo el papel como biomédico es siempre verificar y asegurarse de que el equipo sea funcional para el personal usuario esa sería mi respuesta bien tenemos otra pregunta que dice para realizar el cambio de calzodada o hacer algún cambio de consumible en medio de un procedimiento quirúrgico se puede cambiar solamente el modo de uso automático o manual o es necesario cambiar la máquina por otra es posible dejar la máquina sin cánister de calzodada durante unos segundos o incluso minutos te cuento cuando es un cambio de calzodada ha pasado que durante plena cirugía se dan cuenta que el paciente tiene mucho aumento de CO2 y es por la calzodada en las máquinas de dragger este cánister se puede quitar se retira se vacía se llena nuevamente y se coloca a través de la máquina de anestesia la única recomendación es que no se tarden mucho o si se tardan mucho o si se van a tardar un poquito aumente el flujo de oxígeno para evitar la reinhalación del CO2 pero si puede ser posible el cambio del cánister durante la cirugía si es posible ya que cuando lo quitan el equipo sella en automático y no permite ninguna fuga entonces tu pregunta es la respuesta tu pregunta es si se puede en cuanto a el canister de la calzodada si estamos hablando del sensor de flujo si en algún momento llega a fallar durante la cirugía mis recomendaciones no lo quiten porque realmente ahí si tendríamos que parar la máquina o sea parar completamente el funcionamiento de la máquina para verificar el sensor de flujo retirarlo o hacer el cambio si en algún momento llega a fallar esperen que termine la cirugía y ya después hacen el cambio bien solamente con el canister eso si lo pueden quitar y colocar en cualquier momento y creo que y creo que ya creo que hasta aquí ya no tenemos más preguntas muchas gracias a todos de verdad por el tiempo que me han regalado cualquier cosa que necesiten estamos para servirles bien ahora bien cedo la palabra Mariana Marianita no sé si quieres decir algunas palabras muchas gracias muchísimas gracias por tu apoyo y tu esfuerzo con esta presentación que fue como tan fructuosa para todos digo leyendo lo que algunos alumnos nos han dicho ha sido de mucho agrado entonces muchas gracias por compartir tu conocimiento quisiera dar las gracias a todos ustedes por el espacio que nos brindaron el día de hoy permitiéndonos literal a Drager entrar a sus casas por así decirlo en nombre de Eduardo Nieva que es el gerente del área les damos el agradecimiento el día de hoy no pudo estar con nosotros porque está en otro webinar de hecho y pues reiterar nuestro agradecimiento al doctor Aldo que nos permitió este espacio con todos ustedes digo el webinar estaba está pensado para la Universidad de Autónoma de San Luis Potosí pero tenemos entendido que se compartió la invitación en otros lugares entonces los demás alumnos de otras universidades bienvenidos si se les ocurre algún tema del que quisieran tener un webinar y que quieran que nos acerquemos a su universidad en el feedback por favor pónganos en comentarios para que tengamos una reunión y podamos platicar sobre el tema doctor Aldo le abrí el micrófono hemos estado leyendo sus comentarios no sé si quiera comentar algo o sin más ya podríamos terminar el evento sí muchas gracias licenciada pues más que nada agradecerles a ti y a la ingeniera Cortés por su valioso tiempo y su gran presentación yo creo que los alumnos percibieron bastante bien la calidad de su presentación y como mencionaba anteriormente pues esto particularmente para algunos alumnos de un curso que tenemos aquí que es instrumentación biomédica avanzada les es totalmente complementaria su formación y creo que ha sido bastante enriquecedor para ellos y también para alumnos de semestres un poquito más al inicio de la carrera yo creo que es una buena forma de poder adaptarlos directamente a una de las áreas de la ingeniería biomédica que en este caso corresponde directamente con el uso de este tipo de tecnologías entonces en este caso pues no me queda más que agradecerles y espero que podamos seguir manteniendo una colaboración continua de ahora en adelante muchísimas gracias claro que sí doctor vamos a continuar con esta relación con ustedes estamos muy interesados los vamos a estar viendo a los que se hayan conectado para el siguiente webinar que tenemos preparado que es equipos de ventilación va a ser el si mal no recuerdo 26 de abril entonces si alguien ha tenido la oportunidad de inscribirse este es el momento y ya les aceptamos la invitación y quedamos abiertos a cualquier petición de cualquier alumno si tiene como algún interés en particular nos informa y nosotros lo platicamos directamente con el doctor muchas gracias a todos como les comentamos automáticamente les va a aparecer ahorita en pantalla un formato de feedback para que nos apoyen con sus comentarios y en la casilla de literada al final hay algo que dice comentarios entonces hay que nos pongan si tienen algún interés en particular les va a aparecer una numeración el 1 es como lo mínimo y el 5 es como lo máximo para que por favor nos califiquen de acuerdo a eso y como comentó Citlaly aproximadamente en 2 horas les tendría que llegar a su correo la grabación de este webinar porque en lo que se edita y demás si es automático pero tarda un tiempo en que se edite solito entonces en 2 horas aproximadamente les va a llegar el video y también les va a llegar una constancia de asistencia para que puedan tenerla por los chicos bueno dicho todo esto reitero mi agradecimiento a todos ustedes y a Citlaly y ya nos estaremos viendo en el próximo webinar esperamos que haya sido de su agrado y que les haya servido de aprendizaje para su futuro muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente inicio de semana buenas tardes gracias 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 de nada a todos a todos a todos bye ¡Gracias!